Empezamos la lectura del sermón de la montaña que encontramos en los capítulos 5 al 7 del Evangelio según San Mateo. Y en esta parte del Evangelio, Jesús empieza a formar a sus discípulos. Jesús empieza a enseñarle a sus discípulos cuáles son las actitudes, cuáles son los comportamientos que deben ir formando en ellos para realmente vivir como discípulos de Jesús. Y por eso la enseñanza de estos dos capítulos o tres capítulos del sermón de la montaña también se nos dirige a nosotros, a los discípulos de Jesús en este siglo XXI, a los discípulos de Jesús en este aquí y ahora histórico que cada uno de nosotros está viviendo. Es decir, queridos hermanos, Jesús a partir de este texto nos va a decir cómo quiere que seamos usted y yo, cómo quiere que vivamos usted y yo. Y empieza esa enseñanza del sermón de la montaña con estas bellas bienaventuranzas, ocho bienaventuranzas que encontramos como introducción para esa enseñanza de Jesús. Y estas ocho bienaventuranzas, podríamos decir, es como el proyecto ético que Dios quiere que usted y yo, que Jesús quiere que usted y yo vayamos construyendo en nuestra vida. Estas ocho bienaventuranzas tienen dos momentos, dos grupos fundamentales. En un primer grupo, fíjense, si se dan cuenta ustedes, Jesús constata unas situaciones humanas que existen y que quienes viven esas situaciones humanas son los privilegiados del reino de los cielos. Son a los que de alguna forma se les viene a traer el anuncio de la buena noticia. ¿Quiénes son esos privilegiados, digamos así? Dice primero, los pobres, segundo, los que lloran, tercero, los que sufren en este mundo, y cuarto, los que tienen hambre y sed de justicia. Con esas cuatro imágenes, Jesús está describiendo a esos seres humanos que en esta sociedad, que en este mundo no tienen oportunidades, que en este mundo padecen esas luchas diarias, que en este mundo tienen que sufrir esas estructuras de opresión, de esclavitud que el ser humano ha ido construyendo. Fíjense que es claro y es concreto, ¿para quién es el mensaje del reino de los cielos? El mensaje del reino de los cielos, como una buena noticia, no es para todo el mundo, no es para los soberbios de este mundo, no es para los que han cifrado su esperanza en el dinero, en las propiedades materiales, no es para los que en este mundo pisotean a los demás, no es para los que en este mundo esclavizan a los demás. Fíjense que Jesús es claro y el mensaje de salvación es para un grupo específico, los pobres, los que lloran, los que sufren, los que tienen hambre y sed de justicia. Miremos cada una de estas bienaventuranzas y qué quiere decir Jesús cuando habla de esto. Primero, ¿quiénes son los pobres en el espíritu? ¿A quién se refiere Jesús cuando habla de que esos pobres en el espíritu son dichosos? Y aquí nos distanciamos un poco de la pobreza económica, sociológica, porque precisamente no hace relación a esa pobreza sociológica, porque si Jesús estuviera hablando de esa pobreza, entonces estaría enalteciendo esa realidad de las carencias materiales en este mundo. Y por supuesto que Jesús no quiere esa realidad. Por supuesto que Jesús no está diciendo que para hacer entrar en el reino de los cielos tenemos que vivir miserablemente, por supuesto que no. ¿De qué pobreza está hablando Jesús? De esa capacidad de vivir humildemente en la vida, de reconocer en la vida la necesidad de Dios en nosotros, de reconocernos a nosotros mismos como necesitados del poder, de la presencia de Dios en mi vida. Miren lo que está diciendo Jesús, el que no es soberbio, el que se aleja de su prepotencia humana y vive humildemente, es el que entra al reino de los cielos. Segundo, los que lloran, ¿qué significa esto? ¿Que tenemos que estar lloriqueando toda la vida para poder entrar en el reino de los cielos? Yo creo que no, ¿cierto? ¿A qué hace relación a esto? Cuando llora uno, yo les pregunto, cuando uno llora, uno llora cuando tiene pérdida, ¿cierto? En la vida. Uno llora cuando se le murió el papá, la mamá, el esposo, la esposa, el hijo, los amigos. Ahí es cuando uno llora, ¿cierto? Uno llora cuando se siente impotente frente a las realidades de la vida. Entonces, dice Jesús, sean dichosos ustedes, pero sean dichosos ustedes no porque se queden en un valle de lágrimas, es decir, llorando y llorando, ¿cierto? Es que mi papá se me murió hace 50 años y todavía que me acuerdo, sigo llorando. Cuidado, de eso no se trata, dice Jesús. Jesús, hay que superar la tristeza, hay que superar el dolor, hay que superar el sufrimiento, hay que dar el paso adelante y descubrir en ese final de nuestra historia la gracia del reino de Dios. Fíjense lo que está diciendo Jesús, no es quedarnos en el sufrimiento, en el dolor, en la tristeza, sino que en medio del dolor, del sufrimiento, de las lágrimas de nuestra vida, descubrir esa presencia de Dios que me ofrece algo mejor, que se llama el reino de los cielos. Los sufridos y los que tienen hambre y sed de justicia, igualmente. No se trata de vivir una experiencia de vida en el sufrimiento, de buscar masoquistamente el dolor para decir, entramos en el reino de los cielos. No, Jesús lo que hace o lo que está haciendo es constatando situaciones humanas, de las que usted y yo no nos podemos librar, de las que usted y yo en algún momento tenemos que vivir, ¿cierto? O díganme si alguien no ha llorado, o díganme si alguien no ha sufrido en este mundo, o díganme si alguien en esta experiencia social en la que vivimos no se ha sentido pisoteado, no se ha sentido violentado en su dignidad. Díganme si hay alguien que no ha vivido eso. Yo creo que todos los seres humanos vivimos eso. Pero dice Jesús, el que está en el reino de los cielos, el que camina por los caminos del reino de los cielos, vive estas realidades no quedándose en ellas, sino trascendiéndolas, dando el paso adelante, porque descubre que más adelante hay una oferta de Dios, y es el reino de Él, que es amor, que es justicia, que es misericordia. Ese es el primer grupo de las bienaventuranzas. Ahora viene el segundo grupo de las bienaventuranzas. ¿Y en qué consiste este segundo grupo de las bienaventuranzas? Son propuestas que Jesús nos hace para ir construyendo en nuestra vida. Es decir, que estas características las tengamos nosotros los discípulos de Jesús. Y miren las características que nos va a proponer Jesús. Primero, ser misericordiosos. Segundo, ser limpios de corazón. Tercero, trabajar por la paz. Cuarto, buscar la justicia. Miren, las cuatro actitudes del cristiano son estas. Primero, la misericordia. ¿Qué significa la misericordia? En este año de la misericordia que se ha inaugurado en nuestra iglesia, y de la que tanto hablamos nosotros, ¿cierto? Porque eso nos hablan de la misericordia por todos lados, ¿cierto? ¿Será que estamos entendiendo lo que es la misericordia? ¿Será que estamos comprendiendo esa propuesta de Jesús que nos dice que hay que ser misericordiosos? Miren que a veces la misericordia la confundimos con la cagüetería, ¿cierto? Y entonces a uno le dicen, ¡ay, es que pobrecito a mi hija que es una sinvergüenza! Hay que ser misericordiosos con ella, ¿cierto? Y ser misericordiosos con ella es que permitirle todas las cosas que hace, ¿cierto? Ay, es que hay que ser misericordiosos con el que le está dando garrote a uno, y entonces, usted que habla tanto de la misericordia, ¿por qué no es misericordioso? Y creen que ser misericordioso es dejar pasar las cosas. Cuidado, eso no es misericordia. Eso no es misericordia. ¿Qué es misericordia? La misericordia es sentir el dolor del otro. Misericordia es tener la capacidad de ayudarle al otro a sobrellevar su dolor, su sufrimiento, su tristeza. La misericordia es tener la capacidad de ayudarle al otro a salir adelante. Recuerden, cuando en el texto bíblico al Señor Jesús le suplican que tenga misericordia con él, ¿se acuerdan? ¿El endemoniado? ¿Se acuerdan? ¿El ciego? Hay varios que dicen, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, ten compasión de mí. Eso es la misericordia. Cuando usted y yo le suplicamos a Jesús que nos ayude a sobrellevar el dolor, pero también cuando usted y yo somos capaces de acercarnos al hermano y ayudarle a llevar esa carga difícil, dolorosa que está viviendo. Eso es ser misericordiosos. No confundamos la misericordia, repito, con alcahuetería, porque eso no es misericordia. No confundamos la misericordia con injusticia, porque eso no es misericordia. No confundamos misericordia con dejar pasar las cosas equivocadas que nos hacen a nosotros, porque eso no es misericordia. Si ustedes se dan cuenta, más adelante, al final, dice Jesús, dichosos los que sean perseguidos por la justicia. Precisamente para aclarar que la misericordia no es injusticia. Y ahora hablamos de eso. Segunda cosa, nos dice Jesús que hay que ser limpios de corazón. ¿Qué significa ser limpios de corazón? Ser limpios de corazón significa no ser falsos en otras palabras. No tener dobleces en nuestra vida, vivir nuestra vida sin hipocresías, vivir nuestra vida con transparencia, vivir nuestra vida sin engaños, sin mentiras. Así debemos vivir los discípulos de Jesús, sin esas dobleces en nuestro corazón. Tercero, dice que el discípulo de Jesús es el que trabaja por la paz. Pero, ¿de qué paz está hablando Jesús? No de la paz que nos están vendiendo hoy en este país, ¿cierto? No de la paz de la injusticia, no de la paz del engaño, no de la paz que está construyendo nuestro mentiroso gobierno. De esa paz no habla. Y por eso al principio nos hablaba de misericordia, y al final Jesús nos va a hablar de justicia. Porque la verdadera paz es la que se construye en la justicia. La verdadera paz es la que se construye en hacer a ese delincuente reparar el daño que ha hecho. La verdadera paz es la que permite sanar las heridas de las víctimas de esos delincuentes. Esa es la paz que quiere Jesús, que usted y yo construyamos. Y por eso, como discípulos de Jesús, somos constructores de la paz. Pero repito, no de esa paz mentirosa que se está firmando en La Habana, porque eso no es paz. Paz con injusticias, paz pisoteando a las víctimas, paz engañando al país, paz entregándole al país al terrorismo. Esa no es la paz que quiere el Señor, es la paz que se construye en un verdadero amor, reparando a la víctima, sanando el corazón, las heridas que se han dejado en este país. Y usted y yo, queridos hermanos, somos constructores de la paz desde nuestro hogar, sanando las heridas que hemos abierto en nuestro hogar. Somos constructores de la paz en nuestra familia, cuando somos capaces de sanar esas heridas que hemos abierto en nuestros hogares. Y nos disponemos a reparar, a reparar al que hemos maltratado, a reparar al que hemos herido, a reparar al que hemos pisoteado. Esa es la paz que quiere el Señor, que usted y yo construyamos. Dice al final, dichosos, los perseguidos por la justicia. ¿Cuál justicia, queridos hermanos? La justicia de Dios. Esa justicia que nos lleva a descubrirnos y a entendernos como hijos de Dios. Hijos de Dios que tenemos iguales oportunidades en este mundo. Hijos de Dios que merecemos el mismo respeto, las mismas oportunidades en este mundo. Hijos de Dios que nos reconocemos y nos descubrimos como iguales en este mundo. Fíjense lo que es la justicia. La justicia, como se dice vulgarmente, no es para los de Ruana, ¿cierto? La justicia no es para los bobos de este mundo y a eso se las aplicamos. No, la justicia es igualdad. La justicia es el descubrir a todos como unos mismos. La justicia es entender al otro como uno igual a mí, que merece respeto, que merece dignidad, que merece la misma oportunidad que yo he tenido. Ese es el mundo que quiere Jesús que construyamos. Esa es la sociedad que quiere Jesús que usted y yo edifiquemos como discípulos del Señor que somos. Hermanos y hermanas, pongámonos en las manos del Señor, pidámosle al Señor que nos permita construir una sociedad nueva en estas bienaventuranzas. Una sociedad donde haya justicia verdaderamente, donde haya una paz edificada en la base de la justicia y de la misericordia. Donde cada uno de nosotros, como miembros de esta sociedad, podamos sentirnos dignamente hijos de Dios. Pongámonos en las manos del Señor, entreguémosle a Él lo que somos, entreguémosle a Él también lo que tenemos, nuestros sueños, nuestras aspiraciones, nuestras esperanzas. Amén. Amén.